¿Qué pasa si gana Biden en este proceso electoral que no se puede resolver más que en tribunales? ¿Qué pasa si gana Biden? Muy bien, uno, los Estados Unidos volverían a los acuerdos de París sobre el cambio climático. ¿Qué significa dejar de usar todos los combustibles fósiles? Todos, gasolinas, diésel, gas, para el año 2050. Dice Biden que en 2050, Kamala Harris, que es quien va a gobernar realmente, dice que en el 2030 se tiene que hacer. Esa es la línea más dura de los ambientalistas demócratas. Es la línea de Alexandria Ocasio-Cortez, Greta Thunberg. Solamente queremos decir que con Trump se crearon 600 mil empleos en el cinturón del óxido, usando combustibles fósiles. Por eso son tan determinantes. En México, 90% de la economía mexicana se mueve con combustibles fósiles. Así que es una locura que nosotros plantemos integrarnos o ya estamos integrados al Pacto de París. Dos, va a volver con Biden si llega el Obamacare. ¿Qué significa el programa Obamacare? Bueno, es el programa de salud de Obama que establece los 75 años. A los 75 años ya se considera inútil al ciudadano y hay que cortarle servicios de salud. El Obamacare desplazó cuando se empleó. De 40 a 50 años movieron la edad en que las mujeres tenían derecho a mamografías gratis. Bueno, pues se quitó. Y además se legalizó la eutanasia. Tres, si gana Biden, seguiría la política de ser serviles a los intereses de Wall Street. Los intereses de Wall Street en Davos se reúnen en enero y van, ya lo han dicho, van a hacer un economic research. Un reinicio de la economía. Van a instalar estas criptomonedas globales que ya la hemos visto y la economía verde. Eso es obligación que van a instrumentar estos grandes grupos financieros. Así que con ese sistema, con un botonazo de computadora, desaparece tu crédito si los bancos consideran que tu proyecto no cumple con los alineamientos verdes. Claro, estos proyectos hidráulicos a ellos no les interesa. Así que hay que hacer notar, Vicente, que Trump sí ha atacado a Hillary y Biden de haber recibido financiamiento de Wall Street. ¿Verdad? Y que él no pidió ni un quinto de esos bancos. Solamente recordemos que Bloomberg, y esto es público, Michael Bloomberg, el banquero de Nueva York, le metió 500 millones de dólares a la campaña. Así que estamos hablando de campaña contra Trump. Cuatro, la dictadura que viene es que ya vimos como una muestra clara de lo que sería el hecho de que esta mafia de medios, Facebook, Twitter, los grandes televisores, que censuran hasta el propio presidente, ¿verdad? Los grandes periódicos. Entonces ahí lo que tendríamos es ese control de los medios. Creo que nuestro presidente está muy consciente que hay que regular esos medios de información. Así que seis, tendríamos como sexto punto, si gana Biden, tendríamos una vez más el camino trazado a la guerra. Durante la presidencia de Obama se llevaron las cosas a tal grado que estuvimos a punto de una guerra con Rusia, Estados Unidos, una guerra termonuclear, porque es la única forma en que Rusia y los Estados Unidos pueden tener una guerra. Así que Rusia, por eso, tuvo en esa situación, en ese gobierno, tuvo que tomar control de Crimea y luego tuvo que intervenir en Siria. Y lo que pasa es que el complejo militar industrial de los Estados Unidos, que está en contra de Trump, ¿verdad? Está en contra de que haya una paz entre Estados Unidos, China y Rusia. Así que lo que tenemos es algo que el propio Putin, el presidente ruso, lo ha dicho, ¿no? Él quisiera tener una relación cordial con los Estados Unidos y lo invita a que dialoguen. Biden le mandó un mensaje a Putin. Le dijo, cuando llegue la presidencia, ya no va a tener un títen en la Casa Blanca. Entonces yo le pregunto al auditorio, ¿cuántas guerras ha iniciado Trump? No invadió ni siquiera Venezuela. Incluso no se opuso a que López Obrador y Alberto Fernández de Argentina le dieran asilo político a Evo Morales. Y le salvamos la vida a Evo. Se le salvó a AMLO y Fernández, porque el complot no solamente era tumbarlo, era también eliminarlo. Siete. Obama le dijo a los niños africanos, a los niños que son, ¿verdad?, sus ancestros, porque su padre fue africano. Les dijo, no piensen a los niños nigerianos que van a tener el nivel de vida de los Estados Unidos. Nunca, jamás, porque eso acabaría los recursos. Así que piensen en tecnologías alternas, que es lo que está diciendo Biden. Ocho, si gana Biden, Obama, ¿verdad?, fue el que destruyó el programa espacial de NASA, canceló el programa Constellation, le tronó el presupuesto a la NASA. Lo que está diciendo Trump, y lo está llevando a cabo en sus años de gobierno, es que hay que reconstruir la NASA, por todos los beneficios directos e indirectos, y el programa Artemis permite, o está programado, la llegada de una pareja, un hombre y una mujer a la luna en 2025. México, pues también está en la carrera espacial, ya está dentro, con la Agencia Espacial Latinoamericana, con Argentina. Es muy importante que estas agencias se comuniquen y se compartan conocimientos. Nueve. Si gana Biden, igual que todos los demócratas, se van a cancelar los programas nucleares. Porque los demócratas no quieren energía nuclear. Igual que en México, ¿verdad?, sabemos muy bien que los muchos ambientalistas y panistas y todo, están en contra de la energía nuclear. Y el gobierno mexicano está consciente de que se requiere esa energía. Se está planeando una nueva central nuclear en Baja California Sur. Diez y último. Si Biden gana, tendríamos, ¿verdad?, no habría posibilidades de que se hiciera esta alianza con China para lograr juntos integrar América Latina y México a la ruta de la seda. Este gran programa de cooperación económica que es lo que va a marcar la pauta de las relaciones entre las naciones. Todos quieren hacer crecer su economía. Todos quieren, todos queremos salir de esta pandemia y reconstruir la economía. Y eso solamente se va a lograr, Vicente, si cooperamos como naciones. Los primeros que tienen que dar la pauta de esta cooperación son las grandes potencias. Así que se deben de poner de acuerdo para cooperar por una vacuna. Se tienen que poner de acuerdo para cooperar por reconstruir el planeta. Por darle fin a este sistema financiero desastroso y podrido que nos ha hundido en medio de deudas. Así que creo que esta es la orientación que México perfectamente puede seguir con América Latina. Y para eso se necesita pues un gobierno estadounidense que esté a favor de la industrialización, del desarrollo y que vaya en contra de esta agenda verde que en el fondo es genocidio. Esa es la agenda verde. Pues yo quería comentar esto, Vicente. Muchas gracias. Siempre es interesante escucharte, aunque en muchas ocasiones la gente, nosotros en el equipo no estemos de acuerdo. De eso se trata sin censura, ingeniero. Y no estoy diciendo que esta sea una de esas ocasiones, pero quiero que la gente entienda que sin censura se trata de que en este espacio pues haya siempre la oportunidad que todos nos expresemos. Y yo agradezco la disponibilidad, la disposición, la generosidad que siempre tienes para este espacio, ingeniero Gerardo Castilleja. ¿Por qué no te despides invitando a la gente para que te lea, para que te busque, para que comparta mucho de esto que de lo que hablas aquí en Sin Censura? Sí, voy a poner en mi Twitter hoy mismo los mapas para que la gente los pueda ver, estos mapas sobre los proyectos. No es necesario ser un ingeniero para poder apreciar, imaginar, imaginar nuestra imaginación científica, cómo sería el país si pudiéramos irrigar las zonas desérticas. Imagínense lo verde, reverdecer esos estados. Imagínense que no tendríamos ya más problemas de inundación en el sureste porque los ríos estuvieran mandando su exceso de agua y pudiéramos desarrollar esas zonas tan castigadas por la propia naturaleza. Imagínense lo nada más, vean esos mapas, vamos a poner documentación, ahí está el Twitter y sobre estos puntos también voy a yo a señalar en esos puntos, los voy a poner estos 10 puntos para el que guste leerlos y con todo gusto el que tenga dudas, quejas, no esté de acuerdo. Como tú lo dices correctamente, Vicente, estos comentarios son para poner a la población en esa discusión, en ese nivel donde vea soluciones y hay que pelear por ellas porque no van a venir gratis. Hay que ayudar al gobierno, a nuestro gobierno, al gobierno López Obrador a que esos proyectos que han costado tanto de diseñarlos, pensarlos, verdad, se lleven a cabo porque son absolutamente necesarios. Ahí van a estar los datos, les invito a que visiten nuestra página de schillerinstitute.com, ahí tenemos también los proyectos ya en detalle. Te agradezco mucho estos momentos de reflexión con tu amable auditorio, Vicente, gracias. Gracias, ingeniero Gerardo Castilleja, hablando con nosotros sin censura.